La Guardia Civil incauta 4 toneladas de hachís a 130 millas de las costas de Huelva. La Guardia Civil ha detenido en Huelva a los dos tripulantes de un barco pesquero cuando transportaban 4 toneladas de hachís. La investigación se inició cuando se tuvo conocimiento de que un pesquero, de procedencia gallega pero que estaba amarrado en el puerto pesquero de Isla Cristina, podría dirigirse frente a las costas de Marruecos para cargar hachís e introducirlo posteriormente en España. Los agentes llevaron a cabo una vigilancia discreta hasta que el pasado 22 de julio vieron zarpar al pesquero desde Isla Cristina con dos tripulantes. Por ello se organizó un dispositivo para interceptarlo en el que participaron efectivos del Grupo de Acción Rápida, del Servicio Marítimo Provincial de Huelva y del Centro de Coordinación de Vigilancia Marítima. Una vez que la Guardia Civil tuvo evidencias de que se había embarcado el hachís a bordo, los agentes asaltaron la embarcación y comprobaron que la bodega estaba repleta de fardos de hachís, por lo que se detuvó a los dos tripulantes. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.